Nos piden calcular la suma de las soluciones de todas estas expresiones. Ahora, este valor absoluto podemos factorizar y quedaría el valor absoluto de 8. Sacamos el factor 8 por el 20 cuadrado menos 1. Menos, esta expresión copiamos tal como está, este es menos 1, todo el cuadrado, menos 3, igual, acá también podemos factorizar, sacamos el factor 7, por el valor absoluto de x cuadrado menos. Haciendo otra opción de términos, lo que está con más pasa con menos, 8 veces esta expresión, menos 7 veces la expresión, y tendremos un valor absoluto de x cuadrado menos 1. Y esto es igual, haciendo otra opción de términos que está comiendo pasa con más, y tendremos un valor absoluto de esta expresión. Ahora, esto es lo mismo que decir por comodidad lo podemos hacer así. Valor absoluto, copiamos esto, valor absoluto de x menos 1, todo el cuadrado menos 10, va a ser igual al valor absoluto de la expresión. Cuando tenemos igualdad de valores absolutos, sabemos que esta expresión debemos igualar a esta expresión, igualando tendremos la primera ecuación. reemplazando tendremos que el x menos 1, todo al cuadrado, perdón, la medida solamente es x cuadrado menos 1, así es, si está bien esta de acá, es x menos 1, todo al cuadrado menos 10, ¿sí? correcto. Tendremos en este caso que el el x menos 1, todo al cuadrado menos 10, es igual a esta expresión. operando tendremos, binomial cuadrado tendremos x cuadrado menos 2x más 1 menos 10, va a ser igual al x cuadrado menos 1. De acá podemos quitar los x cuadrados, y tenemos en este caso que 2x, pasándose este segundo miembro, es igual a este menos 1, pasa comas, y queda 2 menos 10, menos 8. De acá que x es igual a menos 4. Ahí está en este caso la primera solución. Muy bien, ahora pasamos 9 menos 11 a ver operando acá, ¿cuánto nos salió? Menos 10 más 1 menos 9, este pasa con más menos 8. Está bien, x igual a menos 4. Ahí tenemos en este caso la primera solución parcial. Por otro lado, y todo lo que está dentro de la barra de valor absoluto, el x, el x, copiamos esta, menos 1, todo al cuadrado, menos 10, es igual al opuesto de esta expresión. Desarrollando este binomio al cuadrado, tenemos menos x cuadrado menos 2x más 1, menos 10, igual a menos x cuadrado menos con menos más, más 1. Y luego tenemos que esto es igual a 2x cuadrado menos 2x, este más 1, más 1, y queda menos 10, igual a 0. De acá podemos tomar mitad, dividiendo a cada término de la ecuación, entre 2, tenemos x cuadrado menos x, menos 5, igual a 0. Igual a 0. Ahora, la suma de raíces, sabemos nosotros que la forma general es x cuadrado menos la suma por x más el producto. De las raíces nos tiene que dar 0. Por tanto, en este caso, por comparación, la suma de las raíces de esta ecuación es igual a menos 1. Comparando. Es igual a 1 en este caso. Como es menos la suma, será, la suma será igual a 1. Esta de acá no se puede factorizar. Las raíces son complejas, pero la suma nos da 1. Y nos piden hallar la suma, en este caso, de las soluciones. Por tanto, la suma de las soluciones será menos 4 más 1, será menos 3. Por tanto, la suma es igual menos 4 más 1, menos 3. Ahí está el resultado.